Nosotros os habíamos reunido hoy para daros una rueda de prensa y para hablaros de una cuestión que nos parece importante relacionado con toda la polémica que ha habido alrededor de las barracas. Como sabéis, las barracas fueron la primera idea del ayuntamiento de manera totalmente improvisada y muy mal gestionada fue poner las barracas en el sector S7 y S8, el parque de los ochos. Finalmente no van a ir ahí, ya veremos a ver dónde terminan las barracas al final. Una decisión que es muy complicada de tomar y además es delicada, gestionada tan mal como hemos visto. En cualquier caso, nosotros desde Podemos lo que ponemos es atención a esa zona del parque de los ochos que lleva muchos años absolutamente degradada y sin terminar la urbanización. Es muy sorprendente porque hasta ahora el ayuntamiento ha sido muy permisivo, comprensivo, muy flexible con esa UTE que es la encargada y la que tiene la obligación de terminar de urbanizar toda aquella zona y no entendemos por qué esa zona sigue sin urbanizar. Sigue sin bancos, sigue sin los jardines como tienen que tenerlos, los alcorques están vacíos y no hay árboles. En fin, todas esas cuestiones que los vecinos y las vecinas de Fuentecillas han pedido durante mucho tiempo. No ahora, durante mucho tiempo. Llevan muchos años haciendo reclamaciones al ayuntamiento en este sentido. Bueno, hay una ley, la Ley de Suelo Nacional, que dice que no se puede dar la licencia de ocupación de vivienda cuando no está terminada de urbanizar una zona. A ver, esto en este ayuntamiento no ha sido así. Se ha ido haciendo la recepción de todo esto por fases y en esa dirección de ser muy comprensivos con esa UTE que está formada por tres empresas en la actualidad, que son MBG, COPSA y Hipólito García, creo que se llama, que es una sociedad limitada. Nosotros lo que queremos denunciar es el derecho que tienen los vecinos y las vecinas a tener unos equipamientos y unas infraestructuras que una UTE ya ha, digamos, cobrado. Y la obligación de terminar todas esas infraestructuras. Voy a hacer un listado de lo que faltaba en el año 2013 en lo que se llamó la segunda recepción parcial y la tercera recepción parcial en el S7 y en el S8. Bueno, pues lo que falta es la central de recogida neumática, toda la red de riego, así como el césped con la semilla definitiva y todas las plantas previstas tanto en jardines como al corque, el cableado del alumbrado de las zonas, los bancos y las papeleras previstos, completar la zona de juegos infantiles, realización de un edificio previsto en la antigua ubicación de la mitad de las Rebolledas, la colocación de arte urbano y un centro de día para mayores. Estas fueron las últimas recepciones que fueron en el año 2013. En este sentido, bueno, bien, se está recibiendo por fases, pero claro, lo que está pasando es que está afectando a la calidad del entorno, a la calidad de la vida de los vecinos y de las vecinas, que además, bueno, se han visto, pues eso, en la necesidad de tener que hacer reclamaciones al ayuntamiento para que el ayuntamiento tenga, como tiene que tener, una zona en la que ellos compraron una vivienda con una serie de prestaciones que no están teniendo. Tanto es así que en el año 2018, desde Imagina, desde el grupo Imagina, se presentó una proposición al ayuntamiento en el año 2018, exactamente el 11 de mayo, una proposición al ayuntamiento en la que se instaba al ayuntamiento en aquel momento a llegar a un acuerdo con esa UTE para obligarles a terminar de urbanizar el compromiso que habían adquirido. Y en esa proposición que salió adelante en el ayuntamiento de manera unánime, también se hacía mención a todo, efectivamente, lo que acabo de nombrar hace un momento, todo lo que faltaba, el centro de día, el arte urbano, el edificio previsto en la antigua ubicación de la mitad de la Raybolleda, los bancos y las papeleras, toda la red de riego, la central neumática, en fin, esto salió adelante. Lo siguiente que sucedió es que con fecha del 18 de febrero del año 2020, el ayuntamiento firma un acuerdo con esa UTE, esas tres empresas, MBG, COPSA y Pólito García, para de alguna manera obligarles, instarles a que llevaran a cabo el final de la urbanización. Se adquieren una serie de compromisos con respecto a esa urbanización pendiente que esas empresas ya habían cobrado y otra vez vemos cómo se vuelven a incumplir esos compromisos. De hecho, hay compromisos por parte de esta UTE adquiridos para urbanizar, y leo el acuerdo. Las obras de urbanización pendientes valoradas en 630.000 euros se propone su ejecución en tres fases, tres anualidades, 2020, 2021 y 2022, a razón de 210.265 euros por cada año. Número dos, las obras correspondientes a la recuperación de la ermita por importe de 192.000 euros se propone su ejecución en el año 2023. Número tres, la monetización del importe de ejecución de la central de recogida neumática de basuras corresponde al sector S7, también por un importe de 937.000 euros, se propone su ingreso en el ayuntamiento de Burgos en el año 2023, sin prejuicios de que se haga antes, dice este punto. La compensación de 628.000 euros por edificabilidad residencial en el sector S7 o alternativamente en metálico se programa su ejecución para la anualidad 2022. Bueno, nosotros desde Podemos lo que queremos poner de manifiesto es que a día de hoy se han vuelto a incumplir plazos, el 20 y el 21 no se han ejecutado, que nosotros tengamos noticia y de hecho los vecinos y las vecinas de Fuentecillas lo pueden corroborar. Hay un aval, hay un aval que digamos lo que hace es garantizar al ayuntamiento que si no se cumplen con estas cuestiones se puede tirar de ese aval. Nosotros lo que le decimos al ayuntamiento es que tire del aval, que ejecute el aval, que es de una cantidad nimia con respecto a todo lo que falta por urbanizar, que son 312.386,74 euros, le decimos al ayuntamiento primero que inste a las empresas a que de una vez por todas, porque ya hemos sido durante muchos años muy comprensivos y muy flexibles con estas empresas, pues que tiren del aval, que ejecuten el aval y que sea el ayuntamiento el que se ponga a terminar la urbanización de Fuentecillas. Fuentecillas. Siempre sucede lo mismo, ¿no? En este sentido siempre desde Podemos pensamos que sucede exactamente lo mismo. Al final son los vecinos y las vecinas las que sufren las consecuencias de un alcalde y un equipo de gobierno que no se atreve a enfrentarse al lobby del ladrillo. Lo estamos viendo en diferentes cuestiones. Esta de Fuentecillas es una más, pero lo hemos visto, lo que pasó con la pared del Niño Jesús, hemos visto lo que pasó y lo que ha pasado con el caso de la Torre Panorama en los consorcios, hemos visto lo que ha pasado y lo que está pasando con la falta de licencias en el Hotel de los Caballos. Entonces, lo que queremos poner de manifiesto desde Podemos es esa falta de dirección del alcalde, del equipo de gobierno y esa falta de agallas, digamos, o de audacia para enfrentarse a los que están manejando la ciudad de alguna manera y cuyos perjudicados fundamentales, en este caso puede ser el ayuntamiento, pero sobre todo los vecinos y las vecinas. En este caso de Fuentecillas, que no tienen bancos para sentarse cuando van a dar un paseo o que no pueden ponerse debajo de un árbol porque están los alcorques vacíos, porque hay tres empresas que no han ejecutado lo que tenían que ejecutar. No sé si tenéis alguna pregunta. Pregunta. Que si solo instan a que se termine la organización en Fuentecillas, ¿hay otros sectores en la misma situación? ¿S3, S4 o Cortés? Sí, hay otros sectores en la misma situación, efectivamente. El S4 sucede exactamente lo mismo. Falta toda la central neumática y no sabemos si será el ayuntamiento o serán las empresas, que es la obligación de las empresas de ejecutar esas urbanizaciones y determinarlo. Pero bueno, ahora hablamos de Fuentecillas porque, bueno, pues por todo el problema que ha habido con respecto a la mala gestión, pésima gestión del movimiento de las barracas a un espacio que está absolutamente degradado y dejado de la mano de Dios por culpa del ayuntamiento y por culpa de esas empresas. El ayuntamiento porque no insta a las empresas y las empresas porque no les parece que sea una responsabilidad. Pero en algunos casos han monetizado el dinero, el coste de la organización y se lo ha pasado al ayuntamiento. Es una pregunta. Perdón, quiero entender que es que si se ha monetizado el coste de esta organización. Ah, ¿se lo ha pasado? No, perdón, Carmen, no te entiendo todo bien. Si es una pregunta, sí. Aquí, en el último acuerdo que se firmó exactamente el 18 de febrero del año 2020, efectivamente hay una monetización que sería en el año 2023. Pero es cierto que hay obligaciones del año 2020 y del año 2021 a 210.000 euros por año que están sin ejecutar. Entonces, bueno, nosotros lo que decimos es que se ejecute el aval. El aval está para algo, ¿no? Las empresas dejan un aval. Son los bancos los que avalan. Bueno, pues que se ejecute de alguna manera ese aval y que el ayuntamiento entre en Fuentecillas, en el Parque de los Ochos, con ese aval, a terminar de urbanizar lo que estas tres empresas, vuelvo a repetir, MBG, COPSA y Polito García, pues tienen sobre la mesa hacer, según este acuerdo. No sé si era eso o lo que preguntabas, Carmen, exactamente. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, vale. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias y disculpad el retraso. Muchas gracias.